Estamos invitando a la gente de Santiago, hoy estamos aquí en Santiago con la gente de titulares de oportunidades con el objetivo de que asistan a la tercera jornada nacional de certificación de conocimientos. Se están llevando a cabo varias reuniones aquí en el jardín de Santiago, en el centro de salud de Santiago, que se encuentra en Francisco Villa. Y es importante que la gente de Santiago, la gente de Menzanillo, se entere de que el día 18, 19 y 20 de octubre hay la tercera jornada nacional de certificación de conocimientos. E invito que asistan a las plazas comunitarias a la gente, a Lomas Verdes, a Vista del Mar, en este caso en Salagua, en Marimar, en el caso del Baile de Garzas, a la Croc, en el caso de Manzanillo Centro, a las oficinas de Poder Rubén y en la coordinación zona 3, en Venustiano Carranza, en la zona rural, donde tenemos plazas comunitarias y que para nosotros es bien importante que puedan asistir. Nuestro interés es que concluyan su primaria y secundaria, que avancen. Por eso la instrucción de la maestra Norma Lidia Ponce de León, directora estatal del instituto, instrucciones que nos ha dado el gobernador del Estado de María Viviana y el secretario de Educación Pública, Guillermo Rangel, nos han instruido que busquemos la atención como se merece a la gente, que invitemos a la gente a estudiar su educación básica, aquellos jóvenes y adultos, a través del Instituto Estatal de Educación Pública. Aprovechen esta gran oportunidad, el obtener su certificado, el estudiar, les permite mejores opciones laborales, mejores opciones en lo personal para poder continuar sus estudios a nivel preparatorio. Y así que es el momento de que te prepares y que nunca es tarde para estudiar. Te estamos esperando, tú que eres joven, tú que eres señora, señor, y que por aquellas circunstancias te quedaste a corto tiempo antes de reunirla. Asiste con nosotros, te vamos a atender como te mereces. Muchas gracias.